...y sería una buena noticia, pero va a ser difícil, hemos de ser conscientes de que no nos lo van a poner fácil y prepararnos lo mejor que podamos para dar una buena respuesta ante las dificultades que tendrá el partido. Serán unas dificultades diferentes, por ejemplo, ahora venimos de ganar dos partidos que todo el mundo decía que íbamos a perder, el del Barcelona y el campo del Juventud, porque el Juventud estaba en muy buena dinámica y nosotros fuera no ganábamos, y esos dos partidos los hemos ganado. Y ahora viene uno que es todo lo contrario, que todo el mundo dice que lo vamos a ganar. Entonces, bueno, los que tenemos un poquito de experiencia ya sabemos que eso normalmente te lleva donde te lleva. Mira el Juventud, la semana pasada, es un equipo de nuestro nivel, les pasó eso. Venían de una racha muy buena, creo que habían ganado cuatro partidos seguidos, habían ganado en sitios que no es normal que ganaran, por ejemplo, en Sevilla, al Bilbao, que se habían ganado muy sólidamente en casa y tal. Entonces, de repente llega el Gran Canaria, las Gran Canarias van por detrás nuestro, fuera no ganan nunca, nosotros estamos muy bien y tal, y les ganamos. Entonces, yo creo que a nosotros nos puede pasar eso. Y hemos de estar preparados para que no suceda, pero lo normal es que pase. Lo normal es que pase. ¿Es que tiene un estado de relajación? No, no, no es relajación. Es, primero, que se dan muchas circunstancias para que el partido sea dificilísimo. Bueno, parece que el rival, que es un muy buen equipo, parece que ya va a venir entregado, ¿no? Y eso el rival lo utiliza para motivarse, digamos, ¿no? O sea, decir, hombre, pues a estos del Gran Canaria que dicen que están tan bien, que vienen de ganar al Barcelona, que vienen de ganar al Juventud y tal. Entonces, eso es una motivación extra para el equipo que no tiene la obligación, no la obligación, sino la responsabilidad de ganar, o que tienen menos responsabilidad de ganar. Y nosotros, pues ahora parece que ya hemos hecho lo más difícil, que es ganar al Barcelona y al Juventud. Entonces, cuando te preparas peor, nuestros aficionados, pues también nos esperan esas dificultades, ¿no? Porque el rival no tiene el nombre ni el prestigio y entonces es cuando se pierde. Bueno, de verdad, Pedro, en verdad que de mí va a venir a la segunda vuelta, cuando no lo he respetado, pero el Gran Canaria es un jugador de alto, se tira de tres, el Gran Canaria es un jugador de alto, el Minaldi. Difícil de generar el equipo de… Sí, ellos tienen lo que dices, ¿no? Que tienen sus pivots, son muy… juegan muy abiertos y eso genera tiros de tres puntos, ¿no? Minaldi, Hall, pero lo que también provoca es que sus exteriores, ¿no? Tengan muchos espacios para penetrar. Sergio Sánchez, Colombe, Saúl Blanco, Lavinia, son muy buenos en jugando unos contra unos y sus pivots les permiten que esos espacios existan, ¿no? Entonces ellos en ataque tienen un juego bastante fluido por eso, porque tienen muchos jugadores capaces de jugar uno contra uno y muchos espacios generados por sus hombres grandes, ¿no? Entonces no es fácil jugar contra ellos y, en todo caso, la defensa es diferente, ¿no? Es diferente a lo que estás acostumbrado contra los equipos que son un poquito más ortodoxos. ¿No llega de tercera? ¿Ya alguien que pone las manos hasta el momento? Bueno, nunca se sabe, hombre. Yo creo que sí que la semana pasada debió ser un esfuerzo para ellos, que es jugar martes en casa, jueves en Moscú y domingo contra Sevilla, que fue un partido igualado y que al final fue un cara o cruz. Ahí sí que creo que fue una semana muy exigente para ellos a nivel físico y de viajes y tal. Esta ya han estado en casa, porque ahí han jugado, jugaron el martes y en casa, ¿no? Entonces entiendo que físicamente no han de tener ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con los equipos que son los que han visto, la de las opciones de un equipo como el Colabrada o la Gran Canaria, con diferencia de otros equipos contra el Francia o el Madrid, es que ese equipo de los primeros puestos solo apuran todas sus opciones en algunos partidos más exigentes. A lo mejor, no digo relajación, pero sí que no apuran todas sus opciones en partidos que a lo mejor entienden que jugando normal pueden ganar. Sin embargo, el equipo como el Fuenlabrada, como el Gran Canaria, sí apuran todas sus opciones al máximo y eso es lo que a lo mejor convierte más complicado en los partidos. Sí, 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 está claro que para algunos equipos sus objetivos son más adelante. Equipos como Fuenlabrada o como nosotros no nos dejamos nada en la Liga Regular y los partidos de Liga Regular son ya decisivos para conseguir nuestros objetivos. Yo creo que es un poco lo que sucede en este partido. Estamos los dos equipos empatados, aunque bien es verdad que ellos tienen un partido menos jugado, tienen un partido atrasado que todavía deben de jugar. Pero bueno, estamos en la misma zona de la clasificación y con los mismos objetivos. Entonces, estos enfrentamientos entre rivales directos son vitales. Ganar al Barcelona está sensacional, es un alegrón, a nivel de prestigio está muy bien y tal, pero es más importante ganar al Fuenlabrada que al Barcelona porque al Barcelona, entre comillas, a lo mejor le estamos haciendo un favor al Madrid o al Baskonia, ¿no? Pero, en cambio, en estos partidos tú sumas y un rival directo por los mismos objetivos que tú restas, o sea, no consigues sumar, con lo cual es más importante. O sea, nosotros hubiera sido mejor ganar al Manresa y ganar contra el Barcelona a nivel de clasificación que no lo que ha pasado. Aunque el alegrón que nos llevamos y tal, pues no... y además estas cosas no se pueden escoger, ¿no? O sea, ganas al que puedes, ¿no? Pero, entonces, el partido este de Fuenlabrada, desde muchos puntos de vista, es un partido decisivo, ¿no? Para la clasificación final en la zona donde nosotros nos estamos moviendo y donde se están moviendo ellos. Pero, este exceso de relajación, estamos hablando de que se pueda, que no digo que se dé, que se pueda, durante la semana, ¿cómo se combate? Porque eso parece que va más en el talante y la institución del jugador, ¿no? Yo no diría que es exceso de relajación, yo lo que diría que es, es que piensas menos en los supuestos de dificultad que te puedes encontrar. Y como piensas menos, te preparas menos para ellos. No es tanto de que nosotros sabemos, hemos hablado en la plantilla, que más quien menos ya tiene bastantes años de experiencia para saber que estos partidos son partidos muy difíciles de jugar. Cuando, cuando vienes de jugar contra unos equipos y juegas contra otros de tu mismo nivel, siempre son complicados de jugar, sobre todo las primeras partes, ¿no? Las primeras partes son más complicadas, ¿no? Entonces, esto ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que es, no es relajación, sino que no te preparas tan bien ante las dificultades. Cuando juegas contra el Barcelona, estás muy preparado para ir cinco puntos por detrás en el marcado. Y consideras que ante eso hay que dar una buena respuesta. Cuando juegas contra el Puebla Brada, si se te van en la primera parte de cinco o seis puntos, te has preparado menos para eso. No es que te estés relajado, sino que ante esa dificultad, pues pensabas que no, que lo normal es que estés cinco o seis ganando, no cinco o seis perdiendo. Y entonces eso, al final, lo que como no te has preparado para esa dificultad es lo que te atenaza. Y es un poco lo que lo hemos hablado, pero una cosa es hablarlo y otra conseguirlo. Sí, un poco también, sí, es importante. Es un objetivo secundario, porque el objetivo prioritario es ganar, pero la diferencia es tan corta que es importante. Además, en caso de perder, pues claro, yo creo que hay en la Verash, son dos cosas. Primero, los partidos ganados entre los equipos empatados y luego la diferencia de puntos si es que persiste el empate. Con lo cual, lo primero que hay es que para Fuenlabrada ganarnos sería tener dos victorias contra un rival directo. Eso en cualquier empate, cualquier triple empate, lo mandaría para arriba y a nosotros para abajo. Esa es la primera parte de la Verash. Luego hay una secundaria que es la diferencia de puntos, que no es muy grande, son cuatro puntos. No se ha de pensar en ella durante el partido, pero depende de cómo vaya el partido, si es un partido igualado y estamos en esa franja, pues sí que habrá que tenerlo en cuenta. Pero ahora mismo el objetivo prioritario es ganar, no ganar en la Verash. ¿Y te hablabas de que en la victoria se crea que en un club a su mejor calidad está más fácil? Pero ahí es como contaba Sabané, en los años que lleva aquí, pues ha visto más veces ganar en la Verash y al final, ¿es ganar en la Verash? Eso es así. Lo hemos mirado y de las diez últimas veces que el Fuenlabrada ha jugado aquí, ha ganado cinco. Un 50% para un equipo, digamos, no de potencial Euroliga, debe ser brutal, debe ser de los mejores. De los mejores equipos de ese nivel que pueden tener aquí en el Cid. Entonces, como nada es por casualidad, yo creo que es una pista que obviamente se le da bien. Por suerte de verlo, no está salvaguardia. Es decir, pero no ha hecho mucho aquí, pero hay un tirador letal que se llama Fene y lo disfrutamos aquí hace años. Y por él no pasan los años, ¿no? Porque cuando pasan los años está todavía mejor. Bueno, no está metedano. Y aquí vino de rookie, yo creo que está solo 29-30 años. O sea, está en una muy buena edad todavía. Es un muy buen jugador, grandísimo tirador. Encima tenemos de él un recuerdo muy bueno como persona, un chico excelente, que hizo muchísimos esfuerzos. Para él todo era nuevo. Venía de la Universidad Americana a jugar por primera vez profesional. Y ya tenemos un grandísimo recuerdo de él y sabemos del peligro que tiene. Es un tirador impresionante, ¿no? O sea, tiene sobre todo de tres puntos y está haciendo una temporada bastante buena. Pedro, de acuerdo a referencia a la primera vuelta, ¿ha emocionado mucho en la rara de la cara de diferencia? ¿Ha tratado de ser comportado de otra manera en la cancha de este equipo? Sí, porque han cambiado jugadores. Tenían entonces a Gustavo Ayón y a Sene, que ya no los tienen. A Lugo Svart, que tampoco lo tienen. Ahora tienen a Saúl Blanco, que no lo tenían. Y sí, sí, han variado. Nosotros también hemos variado. Tenemos ahora a Javier Daudel, que no lo teníamos entonces. Y, bueno, tengo la esperanza de confirmar de que estamos mejor, ¿no? Para eso está la competición, para que eso se confirme, ¿no? Para que no sean solamente sensaciones o palabras, ¿no? ¿O interior, el mundo de la cantina de palabra puede ser importante? ¿Eso lo dice? Bueno. Es una parte de este mundo de palabra, ¿no? Pero hay una caña de hallazgo en la música. ¿O ahora sigo esperando? Son diferentes. Ellos tienen un juego interior muy polivalente. Nosotros tal vez con algo menos de polivalencia, pero a lo mejor con un poco más de altura, sobre todo por Xavi. Pero, bueno, al final no creo que esté ahí la diferencia, ¿no? Van a ser, yo creo, va a ser un partido igualado, que se va a decidir por pequeños detalles. No por el juego interior o por los aleros, sino por hacer las pequeñas cosas bien hechas durante todo el partido. Sí, ahí está entrenando, pero no está a su 100% y anda renqueante. Él tiene siempre, siempre estas lesiones en Javi son un poquito más problemáticas porque no se acaba de recuperar bien y ahora mismo no está en su mejor momento. Pero ya jugó el otro día en Badalona mermado y está haciendo un esfuerzo y lo va a seguir haciendo para ayudar en lo que pueda. ¿Y Javier? ¿Quién? Javier, ¿cómo está? Bueno, yo creo que mejor, ¿no? Evidentemente más adaptado cada semana que pasa. Está trabajando bien, se está esforzando para mejorar físicamente, que debe de hacerlo porque lleva mucho tiempo sin competir. Y también para adaptarse a un equipo que ya tiene un bagaje táctico desde el mes de agosto y que de repente para él todo es nuevo, ¿no? Pero yo creo que vamos en la buena línea teniendo en cuenta que esto no se consigue de un día para otro ni de una semana para otra. Muy bien, gracias.